Despierta, ¿sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas Vas a cambiar las reglas del juego Vas a mover a otros Busca, crea, innova, vuela El mundo te espera, transforma Hazlo UPAEP Gracias, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros Tanto presenciales como por videoconferencia Es un gusto tenerlos para esta sesión de ideas Esta vez realmente enfocados aquí en nuestra comunidad de colaboradores UPAEP Vamos a conocer un poco más de los principales alcances De las pólizas y la protección que podemos contar como empleados colaboradores acá Esta vez tenemos la ponencia de parte de María del Pilar Larqué Guzmán Actuaria de la UNAM, administradora de riesgos desde hace 18 años Y especialista en instituciones educativas Pues nadie mejor que hablarnos de este tema que usted Y le recordamos a los que están en línea Tienen alguna duda, alguna pregunta Pueden escribirla en el Zoom Ahí estamos monitoreando O pueden conectarse por el audio o video Y aquí en la sala también para que nos escuchen Si tienen algún comentario o algo, se empuja el botoncito Se enciende la luz verde Nos escuchan también online Muchas gracias a todos por estar Te voy a encender nada más tu micrófono y continuamos Ok, perfecto Pues muchísimas gracias Mi nombre es Pilar Larqué Como ya les comentaron Estoy encargada del área de administración de riesgos de UPAEP Yo pertenezco a la empresa Murguía Consultores La cual estamos encargados Esta es con este Ok Básicamente somos administradores de riesgos La misión de Murguía Es proporcionar seguridad y tranquilidad Sin fronteras a nuestros clientes A través de la protección de su patrimonio y capital humano Brindándoles soluciones diversas Englobadas en tres principales pilares Fianzas, administración de riesgos y seguros Ofreciendo siempre un servicio personalizado Eficaz e íntegro Somos un grupo focalizado 100% a nuestros clientes Estamos comprometidos con el desarrollo De nuestros colaboradores Y con todos nuestros socios Con los cuales trabajamos día a día Nuestra visión es ser el mejor broker De seguros y fianzas En México Y bueno, contamos con alianzas Altamente competitivas a nivel internacional ¿Cuáles son nuestros valores que nos rigen? Bueno, este es el cumplimiento En el enfoque de servicio Honestidad Responsabilidad Lealtad Trabajo en equipo Y profesionalismo Tenemos presencia a nivel internacional Y bueno, el día de hoy Lo que vamos a presentar es Administración de riesgos UPAD En la agenda, bueno, es una pequeña introducción Donde les vamos a explicar Cuál es nuestra función dentro de la universidad Y los seguros que se manejan dentro de la universidad Es seguro de auto Seguro de gastos médicos Seguro de vida Seguro de accidentes personales Y seguro de casa habitación Ok Como parte de las prestaciones laborales Que los colaboradores de UPAD Tienen Están algunos de los seguros Que nosotros administramos Nuestra función como Murilla Consultores Es ser el enlace Entre UPAD y las aseguradoras Lo que nosotros hacemos Es administrar sus pólizas Y bueno, orientarlos y apoyarlos En cualquier trámite que tengan que hacer Directamente con las aseguradoras Vamos a empezar con el seguro de auto El seguro que tenemos Tiene una vigencia del 15 de noviembre de 2019 Está por iniciar la flotilla al 2020 Es con renovación automática De tal manera, aseguramos Que ninguno de sus vehículos Se queden sin protección en ningún momento Este beneficio Lo tenemos actualmente con seguros Atlas Y la renovación va a ser con la misma aseguradora Y es un beneficio que se puede extender A toda la comunidad UPAD Todos tienen acceso Así como APL Tiempos completos, medios tiempos Familiares de colaboradores Inclusive los estudiantes de nuestra comunidad A todos ellos se extiende este beneficio Las pólizas de seguro de auto Bueno, podemos elegir la cobertura Con la cual queremos estar asegurados Esto va desde una cobertura limitada De responsabilidad civil Hasta lo que es una cobertura amplia VIP Con lo cual, bueno, pues queda cubierto Pues todos los rangos que pudieran Estar expuestos en un siniestro Se cubren únicamente vehículos residentes De uso particular Es decir, no podemos asegurar taxis No podemos asegurar carga No podemos asegurar ninguna unidad Que esté relacionada a algún comercio No tenemos límite de vehículos a asegurar Podemos asegurar los vehículos que ustedes gusten Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que tienen en particular El tener una flotilla de estas características en la universidad? Pues obviamente por el volumen de unidades que manejamos Tiene un costo preferencial El descuento es directamente por nómina Si es que así lo desean O tenemos la opción de hacer el pago directamente en banco Y con la forma de pago que ustedes deseen Puede ser semestral, quincenal, mensual, anual De acuerdo a sus necesidades lo podemos ajustar Estas pólizas manejan deducibles mejores A las que nos manejan las pólizas en el mercado Tenemos deducible de 3% para daños materiales Y 0% en la cobertura de robo total Si es que estamos asegurados en VIP Tenemos una cobertura también especial Que es atención de agencias Para todos nuestros vehículos Con vehículos facturados desde hace 36 meses Lo que normalmente una aseguradora Pues únicamente manda en la agencia Los vehículos facturados de ese mismo año Y bueno, tenemos también lo que es la eliminación de recargos Por pagos fraccionados Normalmente una póliza al hacer pagos Varios pagos al año Pues bueno, incrementa el costo Simplemente por hacerlo fraccionado Ahora pasando al seguro de gastos médicos mayores Tenemos una vigencia del 1 de octubre del 2019 De igual manera que la póliza de auto Se renueve en automático Para no tener ningún periodo sin cobertura Estamos asegurados actualmente con MedLife Tenemos la cobertura de la póliza de gastos médicos Es una cobertura para colaboradores De medio tiempo y tiempo completo Es decir, nómina de UPAE Y al mismo tiempo que los colaboradores Podemos asegurar a los dependientes económicos Esto es esposa, esposo e hijos menores de 30 años Obviamente al tener un grupo pues muy grande Tenemos más de mil asegurados en la póliza Tenemos costos y coberturas preferenciales Que no vamos a tener normalmente en el mercado El costo de la póliza se hace directamente Se cobra directamente en su nómina Y la gran ventaja que tiene es que la universidad Absorbe el 50% del costo de esta póliza Y ustedes únicamente estarían pagando el otro 50% Esta es una póliza de gastos médicos Que tiene cobertura a nivel nacional Ustedes se pueden atender en cualquier parte del país Sin ningún problema Y contando con hospitales de convenio en toda la república Las pólizas de UPAEB están divididas en dos opciones Básicamente la diferencia entre las dos opciones que tenemos Es la suma asegurada Les voy a explicar cada una de las coberturas Para que puedan identificar las diferencias Ambos planes tenemos con respecto a lo que son hospitales Una cobertura de un plan más nivel intermedio ¿Qué quiere decir esto? Es el nivel de hospital al cual tenemos acceso En la ciudad de Puebla todos los hospitales que existen Son de este nivel Eso quiere decir que podemos atendernos en cualquier hospital De la ciudad de Puebla Todos tienen convenio con MedLife Si existen hospitales de niveles más altos Efectivamente estos están en la ciudad de Monterrey O en la ciudad de México Y tenemos acceso a ellos Siempre y cuando sea a través de la aseguradora Pero si tenemos una penalización de un 10% Por no ser el contrato que tenemos ¿Por qué no lo contratamos desde un inicio aquí? Bueno, porque obviamente la residencia general De colaboradores UPAP está aquí en Puebla Entonces la principal atención sería aquí en Puebla Tenemos una suma asegurada en la opción 1 De aproximadamente 66 millones 781 mil pesos Lo que equivale a 26 mil UMAM El UMAM es como el salario mínimo en términos médicos Se va actualizando cada año Y bueno, ahorita el equivalente sería 66 millones Antes estas pólizas con estas sumas aseguradas Se manejaban con una suma asegurada sin límite Ahorita ya establecieron que bueno Se pone un tope de 66 millones Pero bueno, prácticamente viene siendo lo mismo A lo que antes era sin límite Porque no hay ningún padecimiento Con lo cual nos pudiéramos acabar esta cobertura Esta suma asegurada se maneja por padecimiento O accidente que tengamos Y en la opción 2 tenemos una suma asegurada De mil UMAM Que equivale a dos millones y medio También es una muy buena cobertura Pero bueno, desgraciadamente con esta que es un poco menor Si pudiera haber padecimientos Con los cuales nos terminamos la suma asegurada Y se terminara la cobertura Esta es básicamente la diferencia entre las dos pólizas En ambas pólizas tenemos un deducible de dos UMAM Que equivale a 5 mil 137 pesos Esto igual que la suma asegurada Se aplica por padecimiento Tenemos un coaseguro del 10% en ambos casos El coaseguro viene siendo el porcentaje con el cual colabora El asegurado una vez que ya empieza la aseguradora A cubrir gastos Es decir, una vez que rebasamos el deducible Para lo que es tema de extranjero Tenemos únicamente la cobertura de emergencias en el extranjero Esta tiene una suma asegurada de 50 mil dólares Y un deducible de 50 dólares ¿Qué nos va a cubrir esta emergencia? En algunos casos, bueno, salimos de viaje Vamos de vacaciones Inclusive a realizar algún tema escolar Esta cobertura únicamente nos va a cubrir Lo que son emergencias Quiere decir algo que ponga en riesgo mi vida O la pérdida de algún órgano Si no son estas las características de la situación médica Entonces tendríamos que venirnos a atender al país No tendríamos cobertura en el extranjero Con relación a lo que es embarazo Tenemos una cobertura de aborto involuntario Con un periodo de espera de 10 meses Esto quiere decir que tenemos que tener ya 10 meses en la póliza Para poder aplicar esta cobertura Y con una suma asegurada hasta de 10 salarios mínimos mensuales Al día de hoy estamos hablando de 24 mil 500 pesos Al ser un apoyo No nos aplican ni deducible ni coaseguro Y bueno, nos topan la cobertura a este monto Sin posibilidad de ocupar pues toda la suma asegurada Que tenemos contratada en la póliza Tenemos también lo que es Eliminación de deducible y coaseguro Únicamente en la opción 2 Esto se maneja como un apoyo adicional Considerando que la suma asegurada de esta póliza es más pequeña Entonces bueno, al hacer uso de hospitales de convenio En este caso UPEP o el Cristus Muguerza Betania Entonces eliminan por completo el deducible y coaseguro ¿Qué ventaja tenemos al tener esta cobertura? Que bueno, nuestros accidentes por mínimos que sean Van a estar cubiertos por la póliza desde el primer peso También contamos con lo que es una cobertura de parto normal o cesárea En este caso también se pide que tengamos 10 meses de periodo de espera Y nos cubren por 30 mil pesos Sin deducible y 5 a seguro Con este monto pues bueno, tenemos que cubrir lo que son todos los gastos Del evento del parto o la cesárea Estamos hablando tanto de gastos hospitalarios Como de gastos de honorarios médicos Y por último en las coberturas Bueno, pues tenemos lo que es cobertura de miopía Estigmatismo También nos piden un periodo de espera de 10 meses Con una suma asegurada de 15 mil pesos Para hacer uso de este beneficio Nos piden que tengamos Una Más de 5 dioptrías En ambos ojos o en alguno de los ojos Todas estas coberturas que les menciono Son particularidades de la póliza de UPAEP Estas pólizas de gastos médicos Se rigen bajo condiciones generales De todas las aseguradoras Y estas son condiciones especiales Que no vamos a encontrar en el mercado Fuera de esta póliza No sé si sobre esto tengan alguna duda O queramos aclarar algún punto Sí Sí, hola Buenas tardes Solamente saber ¿Cómo sabemos si estamos en la opción 1 o en la opción 2? Bueno, la Si ya están dados de alta La póliza lo indica Su certificado Viene ahí la suma asegurada Con la cual contamos Pues va a depender de la suma asegurada Así es, exactamente Sí, con el certificado La póliza se acaba de renovar el 1 de octubre Estamos por recibir los certificados de esta vigencia Y se los vamos a hacer llegar a sus correos Y bueno, en cuanto tengamos la documentación Ustedes pueden revisarla Y si tienen alguna duda Con todo gusto lo podemos aclarar Muy bien, muchas gracias No hay de qué Ok, bueno pues con esto Vamos a empezar lo que es el tema de seguro de vida La vigencia de esta póliza Es del 1 de noviembre También se renueve en automático Y con esta póliza vamos a cubrir A todos los colaboradores Que se encuentren en nómina Tiempo completo y medio tiempo Actualmente nos encontramos asegurados Con MAFET-PAYAD Y bueno, las coberturas con las cuales contamos Es fallecimiento de 36 meses de salario nominal Tenemos la cobertura de muerte accidental O pérdida de miembros Hasta por 72 meses de salario nominal Tenemos cobertura de invalidez total y permanente Por 12 meses de salario nominal Tenemos una cobertura adicional Que es asistencia funeraria Para el titular de la póliza Hasta por 30 mil pesos Y una suma asegurada adicional Por gastos funerarios de 50 mil pesos Esta póliza es una póliza Que contrata la universidad Para todos los colaboradores La cual no tiene costo para ustedes Está directamente al estar firmando contrato Y encontrarse en la nómina Tiempo completo o medio tiempo Van a adquirir este beneficio No sé si recordarán que al momento de ingresar a la universidad Bueno, llenan un documento de la aseguradora En donde designan beneficiarios Esto pues ya los Desde el momento en el que entra Ya los está inscribiendo a la póliza Y ustedes indican quién sería el beneficiario Para esta cobertura Sobre el tema del beneficiario Este es muy importante Que tengan en conocimiento Que este documento siempre tiene que estar actualizado La intención de estas pólizas Bueno, pues es que Dios no lo quiera Al momento en que no estemos Pues dejemos esta indemnización A quien nosotros queramos cubrir Entonces si este documento no está actualizado Y en algún momento se presenta el fallecimiento Puede ocurrir Que la suma asegurada Pues se designe a alguna persona Que ya nosotros no queremos que esté Vaya beneficiada con esta cobertura Entonces sí es muy importante Que cualquier cambio que quieran hacer Se acerquen a nosotros Y lo estemos actualizando constantemente Estos documentos normalmente Tienen una validez de 5 años Entonces si alguno de ustedes También tiene más de 5 años en la universidad Si es bueno que se acerquen a nosotros Pues para poder actualizar esta información Y que se cubra de manera correcta Con este beneficio ¿Cuál es la diferencia entre fallecimiento Y muerte accidental? Fallecimiento es muerte natural Es por enfermedad Y muerte accidental Ya este Bueno de inicio se pide Un acto de ministerio público Es algo fortuito Es algo imprevisto Y si se requiere Para la indemnización Documentación diferente o especial Con la cual pueden determinar Que se trata de un accidente Ahora con relación al seguro de accidentes Esta es una póliza Que también paga Al 100% la universidad Es una póliza que actualmente Está contratada con la aseguradora AIG Tiene vigencia a partir del 13 de septiembre En esta póliza La intención es que Estén cubiertos todos los colaboradores En las instalaciones de la universidad Al hacer alguna actividad laboral Están cubiertos dentro de las instalaciones Y están cubiertos Al realizar trayectos De casa al trabajo Y del trabajo a la casa Siempre y cuando no sean interrumpidos Y tengan como mucho Un trayecto de una hora ¿Qué pasa con esta póliza? Que bueno La gente que está asegurada En la póliza de gastos médicos Que es voluntaria Este es adicional Pero bueno También tenemos muchos compañeros Que no están en la póliza de gastos médicos Entonces que realmente La única cobertura Contra accidentes que tenemos Sería esta Esta la paga completamente la universidad Esta póliza nos va a cubrir ¿Sí? Entonces esa ya Digamos que ya la tenemos Nosotros por ser Así es, exactamente Aunque no tengan Gastos médicos mayores Van a tener siempre Esta cobertura de accidentes Ok, muchas gracias ¿Cuáles son las características De esta póliza? Bueno, esta póliza Nos va a cubrir Por una muerte accidental De 250 mil pesos Tenemos una cobertura De pérdidas orgánicas Hasta por 250 mil pesos Y reembolso de gastos médicos Hasta por 125 mil pesos Con un deducible De 600 pesos Como pueden ver En las características De esta Bueno, pues obviamente Las sumas aseguradas Son mucho más pequeñas Que una póliza de gastos médicos Aquí no nos van a cubrir Enfermedades Y los deducibles Pues también son mucho más pequeños Y bueno, por último Vamos a presentar El tema de seguro Casa habitación Esta póliza Ha tenido Pues mucho Este Auge Ahorita A raíz de los últimos Siniestros Que ha habido Con los sismos Y bueno Aunque no se tenía Como tal Una cultura Por este tipo De pólizas Podemos ver Que sí son muy Muy útiles Si es conveniente Tenerlas Y el costo De las mismas Realmente no es muy elevado ¿Qué es lo que Estas pólizas Nos va a cubrir? Estas pólizas Nos van a cubrir Cualquier pérdida O daño Que se cause A nuestra casa Habitación Por algún terremoto Erupción O fenómenos Hidrometeorológicos Esta Esta póliza Bueno También nos va a cubrir Remoción de escombros Nos va a cubrir Robo con violencia Y o asalto En nuestro domicilio Nos cubre Lo que es Rotura de cristales Nos cubre Todo el equipo Electrodoméstico Y nos cubre Responsabilidad Civil familiar Desgraciadamente Bueno Pues sí Ya está Como que muy nombrado Estos temas Entonces Cualquier momento Nos podemos ver Expuestos a una situación Con estas características Y bueno Esta póliza Es una póliza Opcional Para todos los colaboradores La podemos contratar De manera voluntaria En cualquier momento Tiene la ventaja De que Pues bueno Son pólizas Que se adecúan A cada una De nuestras necesidades Es decir La póliza Se contrata Por el monto O el valor De nuestra casa habitación Por el monto Que también nosotros Establezcamos Con relación A nuestras A nuestras Pertenencias En cuanto a En seres Todas Inclusive Obras de arte Perdón Estarían cubiertas Y pues Las maneras De pago También se pueden hacer De acuerdo A sus necesidades Y bueno Las coberturas La verdad es que Son también Muy extensas Inclusive El tema Responsabilidad Familiar Este Hay veces Que nos cubren Hasta cuando Alguno de nuestros hijos Dentro de un centro Comercial Rompen algo O bueno O ocasionan algún daño A algún vecino O algo así Ok Y bueno Pues esto sería todo Con relación A los seguros Que contamos Aquí en la universidad Nosotros nos encontramos En el edificio J Estos son nuestros teléfonos Dentro de la oficina Y nuestros correos Por cualquier cosa Que ustedes puedan Puedan requerir Realmente la intención De esta plática Pues no es que conozcan Todo a detalle Es muy amplio Pero sí es importante Que sepan Que cuentan Con estos beneficios Y a quién Se tienen que acercar En caso de que necesiten algo Ay perdón Pili que te interrumpa Yo tengo una pregunta Referente al seguro De casa habitación Bueno perdón Es que No está bien A un incendio También lo cubre Así es Así es Estas pólizas Establecen Digamos que Me pueden decir Bueno pues La casa Vale un millón de pesos Si no tenemos Nada Demasiado costoso Vaya una obra de arte Alguna joya O algo así La misma aseguradora Establece Un promedio De contenidos Por ponerte Un ejemplo Pues Doscientos mil pesos Que es como que Lo normal En promedio Que una casa tiene En cuanto a televisores Computadoras Todo eso Es como el promedio ¿Por qué lo hacen De este modo? Porque no nos van a pedir Facturas Ni todo lo que demuestra Que tenemos Esos 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 contenidos Digo sería imposible Que nos pudieran Comprobar Todo lo que teníamos Entonces lo hacen Como promedio Si tenemos un evento De estas características Un terremoto Un incendio Lo que hace la aseguradora Es indemnizar Pues el monto total De la casa Con los contenidos Sin pedirnos Que demostremos Exactamente Todo lo que teníamos Lo mismo Casa Aplica por ejemplo Con lo que es El robo y asalto Este Pues que me robaron Todo Obviamente se tiene Que basar En una Un acta Del ministerio público Ciertos reportes Fotografías Etcétera Mandan una persona A evaluar el daño Y con eso Pues la aseguradora Nos estaría indemnizando Solo en el caso De tener algo Muy valioso Si se pide Que se haga Que se demuestre Que se entregue Documentación De lo que teníamos Ahí Muchas gracias No de qué En el caso De seguro De casa La casa Tiene que Tenemos que ser Propietarios O no Bueno Si no somos Propietarios Y estamos rentando Realmente el interés No sería Cubrir la casa Porque realmente No es nuestra Entonces aquí Nos limitaríamos A hacer Una A generar Una póliza Que únicamente Cubriera los contenidos Se puede hacer De ese modo Y obviamente Es mucho más económico Un promedio Más o menos De una casa De un millón De pesos Digo En promedio Está costando Como tres Cuatro mil Pesos al año Ok Muy bien Muchas gracias No, no hay de qué Sí Una pregunta Si la casa Está a nombre De mi esposa Y quiero yo Asegurarla ¿Es válido? Sí, claro No hay ningún problema Así es Ok Obviamente Bueno Como en todas las pólizas Al momento de hacer Una indemnización En caso de algún siniestro Pues se va a tener Que demostrar La documentación Y la indemnización Pues sería Su esposa Que es la propietaria Claro Oye Tengo una experiencia Con seguros Y nos rompieron Un cristal Llegó la aseguradora Ellos cambiaron todo Aquí te indemnizan O mandan gente Que repare el daño Se puede manejar De ambas maneras Normalmente Lo que hacen Es que ellos Hacen el cambio ¿Por qué? Porque manejan Proveedores Que bueno Pues obviamente Tienen beneficios Adicionales Por parte de la aseguradora Pero Se puede hacer Si así se establece Con la aseguradora Se compra el cristal Se demuestra Mediante una factura Cuál fue el gasto Que tuvimos Y la aseguradora Lo reembolsa Muy bien ¿Alguna recomendación Que tienen Para Mantener documentación Etcétera Luego hay Muchos que temen Tener copias De sus Actas De sus escrituras De las cosas En servicios En línea Muchas veces Cuando estás hablando De siniestros Totales Pues No importa Que lo tuvieras Bien guardadito En la casa O en el barcadero O en la más ¿Qué recomendaciones Tienen Para Prepararse En el largo plazo De esa manera Con su documentación? Claro Bueno Es muy buena pregunta Normalmente Pues tenemos La documentación En casa Difícilmente A menos que sea Algo de verdad Muy importante Pues lo resguardamos En un banco O algo así Siempre lo que se sugiere Este Pues con respecto A los documentos Originales Es mantener Copias ¿Qué pasa? Todos Este tipo De documentos Tienen un sustento O una copia Digamos Ya sea Si es Una copia De un acta Pues obviamente La va a tener El notario Si es una copia De un acta De nacimiento La van a tener En el registro Civil Etcétera Entonces ¿Por qué guardar copias? A lo mejor Si perdemos Todos nuestros Originales Con las copias Vamos a poder Acercarnos A la A la instancia Correspondiente Y simplemente Con los números Mi acta Es esta Ellos buscan Porfolio Y es muy fácil Que consigan Un duplicado O vaya Un original Nuevamente Así es Exactamente Porque Si es Es imposible Tener algún No tiene caso Sacar dobles Originales De muchas cosas O algo así Sobre todo Si los vamos A tener Resguardadas Juntas ¿No? Creo que estamos En el proceso De transición Así es Con la validez De las copias Digitales Y todos Los títulos Este año Comenzan a salir Digitales Así es Para muchas personas Esas es de las pérdidas Que nunca se podían Relatar Es correcto Así es Las actas de nacimiento También pues ya las podemos Generar en línea ¿No? Lo que antes era Súper complicado Ir a conseguir Un documento así Cada vez va siendo Más sencillo Y bueno Pues práctica Van perdiendo De alguna manera Valor Estos documentos Originales Y hacen mucho Más fácil Estos trámites Perdón Nada más Este Como su experiencia Lo mismo Todo lo pueden guardar En una nube Ya todo es digital De hecho Nuestra póliza De gastos médicos Es digital Todas las pólizas Que manejamos Ya son digitales Tarjetas Todo lo puedo guardar En mi celular O sea No es necesario Que lo guarde yo En una nube También podría ser O sea Realmente ahorita Todas las aseguradoras Ya te aceptan Todo digital Todo digital O sea No es necesario Que vaya yo Con mi acta Con mi acta de nacimiento En el mismo hospital Yo puedo llegar Sin nada Así nada más Mi nombre es tal Estoy con Medlife Y ya Y ahí mismo Te van a buscar Ellos van a hacer El reporte médico Y no es necesario Y no es necesario Que llegues Con una credencial O con copia Tu póliza O algo así De igual manera Si es de accidente De trabajo Podemos llegar Al mismo hospital Que en este caso Nosotros tenemos El de casa Que es el UPAEP Y estamos perfectamente Identificados Y nos van a atender Sin problema Así es ¿Sí? A la póliza de casa Este Te cubre algunos siniestros Que tienes una fuga de gas Tienes una fuga Un problema De Con alguna Este Parte de plomería O que se Cerrajero O el Uno de tus hijos Movió el coche Y le pegó al saguán No sé Todos esos tipos De siniestros Dentro de casa Bueno Ya ahí tendríamos Es muy amplio Tendríamos que identificar Exactamente Qué Pero bueno Nombrando algunos de ellos Este Estas pólizas De manera adicional Manejan servicios De asistencia ¿Qué pasa por ejemplo Con una tubería Que se rompió? Bueno Tendríamos que ver Por qué se rompió Si fue algún Si se le dio un golpe O estaba muy vieja Y bueno Entonces Si esto genera Un incendio Pues obviamente El incendio Estaría cubierto Pero la reparación Como tal De la plomería Nos manejan Más bien Un servicio De asistencia Con gente especializada Que nos puede apoyar Con eso Porque realmente Eso pues bueno Sí dependería De qué Este Que esté pasando En específico Con eso Lo mismo que En cerrajería En cerrajería Nos dan La orientación O nos apoyan Con un cerrajero Este Y de hecho Este tipo De pólizas En algunas ocasiones Nos las ofrecen Con las tarjetas De crédito Todo eso Porque son como Asistencias Generales No asistencias Del hogar Sí Yo tengo experiencia Con una de ellas Con un buen amigo Que su niño Andaba en un Este Centro comercial Y el niño Tiró la pantalla Entonces llegó La aseguradora Y Así es Exactamente Entonces son de las cosas Muy valiosas Que tienen este tipo De seguros Así es Que se me hace muy atractivo Para niños Y también para Así es Los jóvenes Nuestra mascota También Están en casa Y nunca sabes Cuando va a ocurrir Un accidente Exactamente Entonces muy valioso Así es Me interesa Y la verdad es que Estas pólizas Sí la cobertura Es muy amplia Tuvimos la La experiencia De En una Casa Bueno se fue El clásico Se fue la luz Regresó la luz Y fundió Los aparatos Eléctricos Eso lo cubrió La póliza Eso lo cubrió La póliza Muy bien Pues bueno Esto sería todo Con relación A nuestra presentación Sí La invitación Pues es que Cualquier duda Que tengan Cualquier cosa Que necesiten Se puedan acercar A nosotros Para que Bueno pues Hagan uso De todos los Los beneficios Con los que Contamos Si queremos Tomarnos un momento Para preguntar Si alguno de los Conoradores Que está en línea No tenga alguna duda O pregunta Quiere hacerla Pueden escribir En el chat O lo pueden hacer Con su audio El video Terminemos Claro que sí Con todo gusto Pero pues Muchas gracias Por venir a presentar Muchas veces Estas cosas Están subutilizadas Así es En las instituciones No sé Si siquiera Sea un dato Que nos puedas dar Pero ¿Cómo estamos Nosotros acá? ¿Si más De lo normal De los colaboradores Participan? ¿O nos hace falta Además de nosotros Conocer de esto? Sí Este En relación A la póliza De gastos médicos Por ejemplo Tenemos La mitad De los colaboradores Están asegurados La otra mitad No Entonces Si nos parece Importante O nos encantaría Que se pudiera Extender a más Porque Pues bueno Desgraciadamente Sí vemos Casos complicados ¿No? Y Ya simplemente Un costo De una atención Médica Particular Se vuelve Imposible De cubrir Con relación A la póliza Ah bueno Y un dato Muy importante La póliza De gastos médicos Tiene una sinestralidad Del 70% ¿Qué quiere decir Esto? Que Que la ocupamos Mucho ¿No? O sea Si tenemos Gente Que los que Están asegurados La usan Y gastan Con esta póliza La póliza De accidentes Es Todos estamos Cubiertos Obviamente Para hacer una prestación ¿Qué pasa con esta póliza? Que al cubrir Únicamente accidentes Pues bueno Reduce Lo que es La cobertura Y En esta por ejemplo Estamos presentando Una sinestralidad Como del 40% Obviamente La probabilidad De que un accidente Ocurra Con estas condiciones Pues es mucho más bajo A una enfermedad Que estamos Más Este Pues bueno Existen más Más posibilidades ¿No? Entonces Estamos Con una sinestralidad Más o menos Del 40% Y bueno Obviamente Esto es con relación A los costos De las primas Que pues no son tan altas Al ser una Una Este Probabilidad más baja ¿No? Pero creo que también Es importante Que Que estemos enterados Así es Para eso Para eso Lo más fácil Va a servirnos Al Cristo Muguerza Muchas veces Terminamos Yéndonos A los Demás lugares Que porque Ahí Conozco al tío Conozco al tío Y adicional a todo esto Justamente Este Bueno Pues sí Cristo Muguerza Tanto Como Betania Tenemos convenios Adicionales Por parte del hospital Que en caso De que no tenga La póliza A gastos médicos No tenga O no aplique La póliza De accidentes Si nos acercamos A ellos Nos manejan Descuentos especiales Que han estado publicando No sé si los han visto En el correo del día Este Con respecto a estudios Con respecto a atenciones médicas A honorarios Entonces Bueno Sí Sí es conveniente Hacerlo directamente Con ellos Porque bueno Tenemos beneficios adicionales Simplemente Con presentar La credencial ¿Sí? Más Comentando eso Yo he tenido La posibilidad De comprar precios Y los precios Que he obtenido En otras partes Con misma calidad O sea No he visto El beneficio Como colaborador Hablo de exámenes médicos De exámenes de tiroides Que yo tengo que realizar Todo ese tipo De exámenes El precio Que se está dando acá Es más alto Que en otras partes ¿En el hospital? Entonces nada más verificar Sí Sí, sí, sí Yo llegaba a hacer exámenes En el hospital Al principio Porque dije Bueno Soy colaborador ¿No? Y ya estás comparando En realidad Actualmente No lo uso Por eso Es un buen punto Podemos Pues bueno Hacerles llegar A los compañeros Del hospital Esta información Pues para que lo tomen En cuenta Ahorita por ejemplo Hoy, hoy, hoy En el mercado Hay un lugar De muy buena calidad Y muy buenos costos Salud Digna Que creo que está terminando Con todos Los laboratorios De Puebla Porque efectivamente Los costos Pues no son comparables Con lo que Los laboratorios Independientes O los hospitales Están presentando Ok, perfecto Muy bien Pues muchísimas gracias Muchas gracias Despierta ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo Haciendo lo que amas Vas a cambiar las reglas del juego Vas a mover a otros Busca Crea Innova Vuela El mundo te espera Transformar Hazlo UPAEP